Un saludo para los peregoneros, Dios mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más servidor. Y en Rodríguez transmitiéndoles desde el día de hoy nos encontramos ya a miércoles 30 de agosto del 2023. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pido tu apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia. Señores, vámonos de llena de información. Y las cosas, las cosas como son. Qué bueno por parte de Abraham Mendieta que le calla la boca otra vez a este priista. Que sale a aplaudir la decisión prácticamente que ya está dada por parte de este dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Dónde quedó toda esta gente priista? Y sobre todo, diputadas, senadoras, que se sintieron muy ofendidas o se ofenden cuando hay un ataque hacia una de ellas. Porque lo que hicieron con Beatriz Paredes y lo que hizo el mismo dirigente es simplemente avalar lo que se ha dicho de Alejandro Moreno que es un machista. Que siempre quiere tomar las decisiones de su partido sin importar lo que piensen los demás y tal parece que el de las mujeres es menos. Este señor que ven ustedes atrás de su pantalla tal parece que está felicitando esa decisión que es democracia. Otra cosa que creo que se le olvida es que su supuesto método iba a ser con la participación de la ciudadanía. ¿En dónde están dejando a esa ciudadanía que no la van a dejar participar el próximo domingo en sus disquees votaciones? ¿En dónde? ¿Los acaban de mandar algo? ¿Y esta firmita que ellos recaudaron? Bien, gracias. Y digo, a ver a dónde acaba. A ver a dónde acaba. Es lamentable ver que acabe de esta manera. Pero qué bueno, por parte de Abraham Mendieta, que se lo dice en su cara. Y me gustó una parte con la que cerró. No vengan a querer meter ahorita. Porque tal parece que para estos de la oposición, a partir del 2018 empezaron los desastres de México. Más bien, el presidente de la República llegó para poder limpiar todo el desmadrito que dejaron estos miserables. Y que sabemos que no se iban a acabar de la noche a la mañana. Yo lo vuelvo a reiterar las veces que sean necesarias. Porque lo he comentado en muchos videos. Y lo dijo el presidente de la República. Durante mi administración. Voy a asentar las bases de esta transformación. Voy a asentar las bases. Que posteriormente haya una continuidad. Y la continuidad viene en el siguiente gobierno. Bases que no han sido muy fáciles. Sobre todo con estos embates por parte de la oposición. Pero bases que le han dolido. Y los han sacudido. Y se tiene que limpiar todo. Y cuando decimos todo es todo. Todos los poderes. Hasta el judicial. Que es el que hasta ahorita. Ha amparado a esta oposición. Por eso los defienden a capa y espada. Y son los únicos que están de acuerdo con que se le haga el aumento de este 4%. Sí, señores. De 77 mil millones de pesos que tuvieron el año pasado. Ahora quieren 85 mil millones de pesos. ¿Para qué? Argumentando para la seguridad de ellos. Es una mentada. Escuchen ustedes. Porque en serio. Más mexicano que español. Abram en dieta nuevamente. Abram, bienvenido. Muy buenas, Alejandro. ¿Cómo está? Paul. Bueno, pues, efectivamente coincido. México tendrá la primera mujer presidenta de la República. Falta ver nada más que termine este proceso del Frente Amplio por México. Y me llama mucho la atención que hoy se ha dado un debate enorme sobre las declaraciones que dio Alito el día de ayer. Pero porque pareciera que no estamos acostumbrados a que los políticos contesten de manera directa, de manera concreta. Y siempre se anden sobre las ramas. Ayer fue muy concreto y en un principio de realidad el presidente del PRI dice, hoy las encuestas no nos favorecen. ¿Qué encuestas? Bueno, son públicas y todos tenemos acceso a ellas a través de los medios de comunicación. Entonces, es un principio de realidad reconocer esto. Y segundo, lo cual verdaderamente hace mucho, mucho, mucho tiempo no pasaba, que se va a tomar una decisión democrática al interior. No una decisión unilateral de parte de la dirigencia, sino convocar a todos los comités estatales, actores, toda la clase política prista, para tomar una decisión de qué vamos a hacer hacia adelante, qué rumbo va a tomar el PRI hacia adelante en esta elección. Abram, en Moreno nadie. Yo no sé por qué se sorprenden de que la gente se extrañe o se salte de que Alito diga la verdad. Por supuesto que es sorprendente que Alito diga la verdad. Lleva sin hacerlo toda su carrera política. La interna de Moreno ha sido muy interesante porque tenía dos objetivos fundamentales. El primero, volver a las calles de donde nace este movimiento. Ampliar la base social, estar con la gente, compartir los logros de la cuarta transformación. Y en segundo lugar, y de manera evidente, resolver cuál será la continuidad de la cuarta transformación en el próximo sexenio. Y yo creo que en ese sentido, todas y todos, los aspirantes han hecho lo correcto. Hemos visto a Dan Augusto, a Claudia, a Marcelo, a Noroña recorriendo de punta a punta el país. Y eso hace que hoy la cuarta transformación sea más fuerte. Al final, Morena consigue llegar unida, eficaz, con mucha fuerza, a un proceso histórico en el que la oposición nuevamente no va a tener margen. Bueno, nada más, como sugerencia, mi compañero, yo creo que ningún representante Morena debería de hablar sobre verdades y mentiras, ya que su presidente todas las mañanas, en promedio, dice 85 mentiras. Ahí están pegados a la mañanera y llorando frente a la tele. Imagina usted defender lo que es la verdad o la mentira pública cuando tu máximo jefe miente 85 veces por día, rebasando a Donald Trump, el presidente más mentiroso. Entonces, dejándose un lado, ¿qué sí nos permite este ejercicio? Contrastar, contrastar cómo se toman las decisiones allá y cómo se toman de este lado. La gran ventaja de la cuarta transformación es que nuestro dirigente, nuestro líder, es un hombre honesto y decente como Andrés Manuel López Obrador. Imagínense si ustedes fueran opositores y tuvieran que defender a Lito Moreno, a Margarita Zavala, a Gabriel Cuadria, a Beatriz Paredes, a Xochitl Galvez. Imagínense la vergüenza. Imagínense la oposición que ha tenido que copiar, pero de manera chafa, el proceso interno de Morena, para acabar imponiendo a la candidata de Claudio X, Xochitl Galvez. La oposición no tiene para dónde hacerse. ¿Volverán a perder? ¿Qué balance hacen de los procesos, de estos procesos que se dieron antes de tiempo? Paul. Sí, justamente este término lo que nos permite es contrastar y comparar. Por un lado, violando toda la normatividad electoral, haciendo campañas anticipadas en todo el país, gastando millones de pesos en mítines, en acarreos, etc. Pero sin contraste de ideas, sin propuestas, sin saber qué quieren para México, qué cambiarían. Solamente plaseándose. Del otro lado, estos cinco foros ciudadanos que nos permitieron contrastar, no solamente a las personas, en este caso a Beatriz Paredes, a Xochitl Galvez, sino también las ideas. ¿Qué quieren para México? ¿Cuál es el diagnóstico del país que tienen? Y sobre todo la propuesta de solución ante los problemas. Abraham, es que en la Cuarta Transformación estamos conformes con el rumbo que ha tomado el país. Creemos en los programas sociales, creemos en la lucha anticorrupción, creemos en el combate a la pobreza. En cambio, del lado opositor, que podrían haber aprovechado para presentar un proyecto alternativo a la nación, lo único que escuchamos fue la propuesta de Vicente Fox de que volvieran las pensiones para los expresidentes. Y vimos hacer el ridículo a Santiago Krill, a Cabeza de Vaca, como coordinador de seguridad de la oposición. No hemos encontrado nada en el lado del frente. En Morena hay un proyecto de país. En la oposición está Vicente Fox diciendo que vuelvan las pensiones para los expresidentes. ¿Y la postura de M.C.? Qué delicado, solamente como paréntesis, escuchar que están conformes con cómo llevan al país. Yo le pregunto a la gente que hoy nos ve en este programa si están conformes con la violencia, con que maten a 100 personas al día en este país, con que asesinen a los periodistas que de manera libre quieren darnos información, con que haya hoy 50 millones de mexicanos que no tienen acceso a servicios de salud. Con eso están conformes. Imagínense usted la poca autocrítica que hay sobre los problemas que aquejan a nuestro país todos los días y que nos duelen. Pero bueno, siguen en este mundo rosa recorriendo el país. Sobre Movimiento Ciudadano, Alejandro, que me preguntabas, tienen que tomar una decisión y la tienen que tomar pronto. Saben, y así están los números reflejados, que de seguir en esta corriente de intentar dividir a la oposición, pues lo único que van a hacer es garantizar el triunfo de Morena al dividir a los que estamos en contra de este régimen. Entonces, yo creo que lo que está haciendo el gobernador Alfaro no solamente es valiente, sino bastante responsable, porque están deponiendo intereses personales al país, al bien de México y a que cambie de una vez por todas este ciclo de inseguridad, de falta de salud, de falta de educación en el que nos tiene Morena. Habrá un minuto de cierre con esto que preguntaba. Dice Paul, en la cuarta transformación nos conformamos con poco, y es curioso, porque sabemos que falta mucho por hacer. El partido de Paul gobernó el sexenio pasado. Nos dejó un país con 100 homicidios al día. Hoy hay 90 homicidios al día. Falta mucho por hacer, pero es mejor que el partido de Paul. Dice que hay mucha pobreza en este país. Hay muchísima pobreza en México. Y nos duele, nos desgarra el alma. Pero hoy hay 8 millones de pobres menos en México gracias al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Son los datos de Coneval. No tienen vergüenza. Ellos creen que los problemas de este país empezaron en 2018, cuando lo que vino a hacer Andrés Manuel fue poner orden en el desmadre que PRI, PAN, PRD y su aliado Movimiento Ciudadano, que se presentó con ellos en 2018 a las elecciones, dejaron en este país. Así que sí, estamos felices de que siga la cuarta transformación. Y es un profundo honor estar con Obrador. Y es un profundo honor estar con Obrador. Calladito dejaron a este PRIista. Y así es como se les debe de dejar a estos miserables calladitos que quieren pintarnos un escenario en el que ahora sí todos juntos, la oposición, vamos a hacer la esperanza de México. Sí, hay que sumarnos, PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, por favor, porque todos vamos a acabar con Morena. Son los mismos miserables y ya nadie les cree. Nos vemos en una siguiente misión que siga pasando un agradable día. Qué bueno, por Abraham, en dieta, en serio, que se le planta a estos personajes, tanto del PRI, PAN, el que se le pare, y los deja en su lugar. Porque estos, estos que utilizan los números, los maquillan y hacen de las suyas. Aquí se habla con la verdad. Falta mucho por hacer. Pero va bien. Nos vemos en una siguiente misión.